¡Hola chicas y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana es muy muy especial porque me habéis pedido esto un montón de veces, me lo habéis pedido miles, millones de veces y como os quiero hasta el infinito y más allá, al final os traigo este vídeo un poco cortito sobre los básicos de alambrismo, para que sepáis qué es lo más esencial para empezar, qué tipos de alambre se usan más y cuáles son los mejores para vuestras preciosuras. Lo primero que tienes que saber es que existen un montón de tipos diferentes de alambre de diferentes materiales, pero no te preocupes porque te voy a despejar todas las dudas. El primero que te voy a presentar es el alambre de aluminio, es el más básico de todos y lo puedes encontrar en muchos colores distintos y grosores diferentes, también llamado calibre. Es muy blando y fácil de manejar y te lo recomiendo para empezar porque es barato y fácil de encontrar. Eso sí, úsalo para cosas que no te den miedo de formar, porque con el uso suelen perder forma. Otro alambre muy usado es el cobre. Este es un poquito más caro pero igual de moldeable y blandito que el anterior. La mayoría de los que tienen color suelen ser muy buenos y no deslustran, es decir, no pierden color. Eso sí, los que no tienen color suelen perder el brillo al doblarlo. Te lo recomiendo también para empezar, aunque quizá por el precio te recomendaría más usar primero el aluminio. El latón es ideal para cuando dominas el alambre. Es durito y no se deslustra. Existen muchos calibres diferentes y colores. Doblarlo cuesta un poquito más pero nunca pierde su brillo. Eso sí, yo nunca lo metería en agua. Es mi favorito y lo uso casi siempre ya que el precio es bastante asequible y el producto duradero. Eso sí, espera tener práctica para usarlo. El alambre de bonsai es una aleación de cobre y aluminio. Es muy blandito y queda brillante en bisutería. Me gusta mucho para enrollados y cosas finas, aunque con el uso pierde esplendor. El precio es súper maravilloso pero no te lo recomiendo para cosas que vayas a vender. La alpaca es una aleación de zinc, cobre y níquel y es un alambre duro. Hay diferentes tipos de acabados y al ser tan difícil de doblar es mejor usarlo solamente para hacer básicos de bisutería, como por ejemplo engarces o ganchos para pendientes. El alambre de memoria es muy duro y existe en muchos colores. No sirve de mucho ya que si le intentas quitar la forma redondeada nunca va a quedar bien del todo. Eso sí, para pulseras rígidas o aretes es más que ideal. No suele deslustrarse y es súper barato y fácil de encontrar. Finalmente están los nobles. Plata, oro, bronce... son súper caros pero claro, no deslustran, no dan alergia y duran para siempre. Suelen ser bastante duros de tratar y eso sí, son el sueño de cualquier aficionado a la bisutería que quiera convertirse en joyero. En cuanto a las herramientas hay muchos tipos de alicate pero con tres te sirve para empezar. Necesitarás el de puntas redondeadas o cónicas, como lo quieras llamar, que es súper útil en alambrismo. Sirve para doblar, hacer ojales, anillas, caracoles... para lo que quieras en realidad. Y bueno, en este caso el mío por ejemplo lo tengo marcado para poder guiarme siempre que hago estas cosas. El de punta plana sirve para doblar o tirar de los alambres. Asegúrate que no tiene dientes porque estos marcan el alambre. Aquí por ejemplo ves la diferencia. Aunque si quieres tener alguno con dientecitos está muy bien porque sirve para marcar los alambres y darle ese toque diferente a nuestros trabajos. Y el tercero y esencial evidentemente es el cortador. Este cortador tiene dos posiciones. Por un lado esta parte planita que al cortar te va a dejar muy limpio el corte. Y luego tienes la parte cóncava que como verás te deja una especie de piquito. Evidentemente existen un montón de tipos distintos de alicates. Los tres básicos son los que te he dicho pero si quieres ampliar tu colección no dudes en conseguir los distintos. En cuanto a las calidades los más básicos dan para mucho pero si quieres también puedes conseguir los mejores que ayudan mucho en tu trabajo. Otros alicates de los que seguro has oído hablar son los de punta de nylon que no dejan marcas. Aunque para empezar puedes cubrir los tuyos con un poco de cinta de carrocero. Otra herramienta súper útil y que debes de tener siempre es una lima de metal. Y por supuesto algún objeto que te sirva para medir los anillos. En mi caso un bote de rimel. Vamos, un medidor casero. Como ves es cuestión de que vayas probando diferentes alambres y al final decidas cuál es mejor para ti y para lo que haces. Todos ellos tienen sus pros y sus contras. Así que si lo que quieres es que tu bisutería dure mucho, cuídala y quítatela siempre que vayas a usar productos sobre tu piel. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!